Hay mucha publicidad y comunicación y muchos actos, pero hay poco contenido. Y le llamo contenido a debates sobre propuestas concretas, propuestas específicas, que puedan cruzar a todo el campo de la política. Creo que la campaña de estas PASO se caracteriza porque cada uno de los sectores tiene su propia agenda y hablan en ese territorio sin cruzarse demasiado con los otros territorios. Actúan como si fueran una oposición, no como un oficialismo. Es decir, critican en la forma de gobierno y las medidas de gobierno de Cristina Kirchner, después de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Es como si estuvieran en la oposición. Pero eso tiene que ver con la dificultad que tiene el gobierno de Macri de rescatar algo de su propia gestión. Entonces vuelven a... Es como si... El escenario ideal para Cambiemos es volver al 2015. Nunca nadie es del todo pasional cuando vota ni del todo racional cuando vota. Todos somos una mezcla, ¿verdad? Ahora, en esta coyuntura en particular, las pasiones son todas del kirchnerismo. Todas. Las que están a favor y las que están en contra. Es decir, ¿cuáles son las pasiones? El amor a Cristina, a ese... No es a Alberto Fernández, es más bien a Cristina, la pasión que despierta. Y también despierta todos los odios. Cristina es la dueña de todas las pasiones, digamos, a favor y en contra. Ahora, el macrismo entendió esto muy rápidamente y alimentó los odios. Lo que pasa es que es más fácil alimentar el odio que el amor. Hoy yo creo que hay una consigna que no termina de ser dominante, que es la de Cambiemos, la de Macri, que es la consigna de democracia o autoritarismo, democracia o populismo, etc. que no termina de cuajar como la consigna. La fórmula Fernández-Fernández no queda claro cuál es su consigna dominante. Porque es una defensa de la democracia, también es una defensa de la industria nacional, de la identidad propia, es una defensa del Mercosur versus el Fondo Monetario Internacional. Pero no queda muy claro qué es lo que ordena un campo. Yo creo que en las PASO esto se mantiene así y creo que para octubre se va a precipitar un poco más. Primero porque me parece que va a polarizarse más la elección. Ya está muy polarizada, pero para mí se va a polarizar más todavía. Creo que la segunda vuelta va a ser la primera. O sea que ahí se va a definir realmente el voto. Creo que va a aparecer ese famoso voto útil que aparece en muchas elecciones. Va a aparecer el voto vergüenza, que es, bueno, no me gusta, pero igual lo voto. No lo digo, pero lo voto o la voto o no sé, lo que sea. Y va a aparecer también, me parece, una confrontación de más nivel, digo, volumen, que el que tenemos hoy. Hoy me parece que es como en el boxeo un primer round de estudio, pero me parece que en las de octubre va a ser más duro todo.